Yo no quiero que te vayas sin saber por qué Yo no quiero que me dejes llorando por ti No me puedo acostumbrar solo y sin ti Hoy pido que estés conmigo hasta el fin Te prometo que siempre, siempre te voy a amar Que sin ti ya no puedo estar Te prometo que nunca, nunca te dejaré Que sin ti yo no viviré Yo no quiero que te vayas Sin saber por qué Yo no quiero que me dejes llorando por ti No me puedo acostumbrar solo y sin ti Hoy pido que estés conmigo hasta el fin Te prometo que siempre, siempre te voy a amar Que sin ti ya no puedo estar Te prometo que nunca, nunca te dejaré Que sin ti yo no viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!